Y para que todos los que renacemos a Cristo Jesús, Él nos haga nacer también en nuestro porvenir, en nuestras familias, en nuestra historia, y de esa manera crezcamos con Él hacia la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Prequito, prequito. Amén. 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 He entré, en la lejanía, en la alejanía, Y en la cuna, y en la cuna, y en la cuna, Lábanas de luna, lábanas del sol, Duriendo en la cuna, al niño de Dios, al niño de Dios. En la cuna, en la cuna, en la cuna, cabanas de luna, cabanas de sol, cubriendo en la cuna, al niño de Dios, al niño de Dios. Era, en la cuna, en la cuna, era, 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 era. Era, una nueva alemana, donde Dios nacía, donde Dios nacía. Era, una llave de la nera, y dos de campana, en la lejanía. Era, una llave de la nera, y en la cuna, y en la cuna, cabanas de luna, cabanas de sol, cubriendo en la cuna, al niño de Dios, al niño de Dios. Y en la cuna, y en la cuna, y en la cuna, cabanas de luna, cabanas de sol, cubriendo en la cuna, al niño de Dios, al niño de Dios, al niño de Dios, al niño de Dios. ¡Vamos! 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 Soy carpintero, compadre, la vieja, compadre, la vieja. Volvíme a su casa a un par de...